El anuncio consistió en un par de obras que vienen para la provincia, pero en los que respecta a nosotros y que es trascendental. Es el rulo, como nosotros le decimos, vos bien decías Freddy, de la conexión entre la autopista nacional y el acceso a Matilde por la ruta 36S. ¿Esto lo habían solicitado ustedes, Florencia? Sí, hace muchos años que se viene ya gestionando, solicitándoselo también al gobernador y a las distintas autoridades provinciales así que estamos muy contentos de que ayer el gobernador nos haya convocado a las localidades que vamos a estar beneficiadas con esta obra importantísima que es el rulo de acceso, el intercambiador de la autopista Santa Fe Rosario con la localidad de Matilde, San Carlos Sur y las localidades de la zona. Después de este anuncio, ¿se sabe más o menos cuándo se va a comenzar la obra, cuándo se va a licitar y se podría empezar a hacer? Se estima, por lo que comentaban ayer en la reunión, que en el mes de octubre y noviembre ya se comenzaría con la licitación y el plazo de obra sería de 12 meses, para lo cual las localidades que vamos a estar beneficiadas nos pusimos a entera disposición para todos los trabajos que requieran para poder llevarse a cabo. ¿Se mencionó cuál es el importe de la obra aproximado? ¿1.500 millones? Sí, 1.800. 1.800 millones de pesos el monto total de la obra. Esto se licitaría entonces, antes de fin de año, se sabría quién es el ganador y tal vez a fines del 2023, principio del 2024, se inaugure la obra. Es como lo que se dijo ayer, sí. A todo esto vemos que la carpeta asfáltica de la Ruta 36 también tiene un deterioro producto del tránsito. Imagino que cuando se intensifique el tránsito por aquí, inmediatamente hay que pedir reparar esta cinta asfáltica. Sí, entendemos que es una obra que está contemplada dentro de los trabajos previstos también en este rulo de acceso, pero por supuesto vamos a seguir insistiendo y trabajando en conjunto con Matilde, con el resto de las localidades y con el senador que también siempre está presente en las gestiones que vamos solicitando para que los trabajos que tengan que realizarse en la Ruta 36S que conecta San Carlos Sur con Matilde puedan llevarse adelante porque sabemos que el tránsito se va a intensificar y para que eso se haga de forma segura, la ruta tiene que estar en condiciones, así que vamos a seguir insistiendo para que esos trabajos se lleven adelante. Lucas, un trabajo conjunto, como decía Florencia, con la comuna de San Carlos Sur, también una obra que se viene pidiendo hace mucho y bueno, imagino que da satisfacción cuando llegan estas respuestas, ¿no? Es como lo planteamos ayer en la reunión, particularmente nosotros nacimos, nos desarrollamos acá y la verdad que poder concretar una obra de esta que desde chicos sabemos que es importante, es una satisfacción y la verdad que una felicidad enorme para todos, no solamente para Matilde, sino como bien decíamos para la región, Desbío Arijón, toda la zona costera, Matilde, San Carlos, Hessler, no tanto, o sea, o en distintas dimensiones como ser lo productivo, turístico, social, hoy en 25 minutos vamos a estar en la capital de la provincia, sea para salud también, así que hoy todo lo que es conectividad para nuestros pueblos es también darle una respuesta al aglomerado de la ciudad de Santa Fe, así que nada, satisfecho y ponernos a trabajar por todo lo que se viene. Imagino que este anuncio también conlleva a ver qué es lo que se puede gestionar en cuanto a transporte público, por ejemplo. Hay falencias en el transporte público, no ya con las roturas que antes tenía la firma del norte, pero sí con la mayor cantidad de demanda, la necesidad de que los viajes sean más frecuentes, ¿se pusieron a pensar también en ello? Sí, eso es algo que después del anuncio también nos pusimos a hablar con Lucas porque la verdad que de esta obra surgen otras cuestiones a tratar, el tema del transporte para pasajeros de San Carlos Sur y distintas zonas hacia la capital es importante y está bueno que desde las comunas podamos también ayudar y dar respuesta en ese sentido, así que llegado el momento también vamos a tratar este tema. Gracias. 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 Gracias.